No tener las cosas claras Yo, que sigo tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Yo, que sigo tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras De no tener las cosas claras Vámonos, Rosito Ahora vengan a verla en el monitor